Y sigo con este tercer ciclón de chisme, con este del semanario informe en la columna de las verdades y rumores de Darwin Chávez. En informe, definitivamente lo malo es lo que se pega caballero, las malas mañas, como diría Morela. O sea, ¿te acuerdas tú que el viernes te hablé del gran negocio de la recaudación de dinero en los, escucha bien, gran negocio de recaudación de dinero en los baños, baños, no en la oficina ni en las taquillas, en los retretes, en los toalés del puerto de Puerto Cabello? Bueno, qué bueno, me llamaron para decirme, picha, te quedaste corta. Bueno, ahora el amigo Darwin Chávez nos cuenta de cómo esta epidemia, que ya se ha convertido en pandemia en el estado de Zulia, ha llegado a la aduana principal. Tú, Chávez, ¿dónde está, don Mandito? No te la veo. Además, en el área de, en la que está en Paraguachón, donde los empleados hacen de la suya a mí, martillando a los importadores y haciendo que se bajen de la mula, retrasando los procesos de nacionalización de la mula. Armandito, Armandito, me vas a ahorcar con esa mano pelúa, mira, sácamela ahí, sácamela ahí, para sacarte el que te conté, sácamela ahí, sácamela ahí, ajá, este mata mano pelúa. Hacen desastre con la nacionalización de la mercancía o encontrándole defectos a los certificados de origen de la mercancía. Para mí, el martillo es hidráulico, mi amor, y es mayor con aquellas personas que importan productos perecederos, que entran por Paraguachón o vienen de Colombia. O sea, ya que estos bandidos saben que el temor de que los transportistas y los importadores tienen de que la carga se les echa a perder o que le aumente el costo de los fletes, bueno, se bajan de esa mula facilito para evitar problemas con los bandidos esos del CENIA y los de los puertos. Y bueno, el gobierno pretende que estos productos lleguen a precios bajos a los anaqueles cuando en las aduanas hacen de la suya matraqueando a diestra y siniestra. Y es que yo siempre digo que la vaca más mansa da la patada más dura, caballero. Y este me llegó a través de mi correo electrónico en la bicha.rctv.net. Me escriben un televichito reportero para decirme que el Seguro Social de Katia, que se llama Dr. Julio Iribarren Borges, parece que está comandado por una licenciada que realizó un curso para la KGB de Hitler, no, para la KGB de Stalin, para las SS de Hitler o para la ZABAC del Shah de Persia, del Shah de Irán. Es que la mujer se cree que los empleados son peor que los microbios. Para empezar, se viste como un hombre, se pone una bota, tumba puertas, tipo comando, y entra a los servicios golpeando el que se le atraviese, tirando al piso el que se encuentre. Y para colmo, se chorea, dicen ellos, los televisores del Seguro Social en la madrugada, y luego quienes pagan los platos rotos son los pobres vigilantes, quienes son cambiados a otros seguros, acusados, por supuesto, de robarse los televisores. Y esta señora ni siquiera hace la denuncia de la desaparición de los televisores. Claro, no es ella misma la que se lo lleva, ni tonta que sea. Eso sería cuchillo para su propia garganta. También me cuentan que la jefe personal tiene la supuesta licenciatura en Pico de Zamuro, porque el título que tiene Kike es más falso, más falso que un billete de 12 dólares. Y para completar este trío, hay otra señora que lo único que hace es apoyar las humillaciones, vejaciones, maltrato y escupitajo de que son objeto los trabajadores de este centro del IBSS. Y los trabajadores están pidiendo más auxilio que damnificado en tiempos de lluvia. Le recordamos a esta licenciada que la verdad padece, pero no perece. Y ahora cuando esto lo oigan en la sala situacional, van a mandar ya al IBSS a averiguar si estoy mintiendo o no. Y este es el mío. Y para que no digan que nos olvidamos de ustedes, que tengo un chisme de la tierra de la Carvajal, la Mari Carvajal, la Anaco. Al parecer, en Anaco hay un alcalde de película. Primero tiene 24 añitos y lo apodan el rey del reggaetón, así le dará el perreo, queridos míos. Me dicen unos angustiados bichitos que desde que ganó la alcaldía ha ido como tres veces al despacho para no toparse con la chusma. Tú eres testigo que yo nunca utilizo ese lenguaje, porque yo no creo que haya chusma. Y es que así es como el alcalde de Anaco llama a la gente que diariamente está esperando por él para que le resuelva los problemas. Chusma. Además, el alcalde de Anaco es el rey de las multas. Todo el que realice una actividad comercial, por pequeña que sea, tiene que bajarse de la mula con él. Si no te persigue hasta que le paguen los centavos, serán los dólares. Mientras tanto, la avenida Miranda de Anaco está a la luz de una vela, mi amor, y tiene una historia con un semáforo que está de terror. Hasta el mismo presidente Chávez le mandó un mensaje con el poeta Tarek William Saab para que le amarrara la cabulla el negrito, mi amor, de Anaco, lo llaman el fracito. Y que parara la fiesta, compañero. Hasta la gente del PSU, que son los que me datean a mí, están pensando en hacerle un revocatorio. Déjame decirte, te cuento, la gente del PSU de Valencia le quieren hacer un revocatorio. También el alcalde de Valencia, no te llevo nada. Este alcaldito de veintipiquito de año, que hay que agarrarlo así para decir muerdes, tiene tres empresas y el padre, el insigne constituyentista, dicen que compró veinte camiones cisterna y vende el tambor de agua a setenta y pico bolívares, no a siete, bolívares fuerte, no mi amor, que va, échenle pluma. Y no conforme con todo este historial dentro de su equipo de gobierno, el alcaldito tiene un director de finanzas que tiene las más manos peluas que Armandito. Imagínate tú que viene entrenado de la comisión de casino de Caracas, no te llevo nada. Dios los cría y el diablo los junta. Muchas gracias a los chavistas que me mandan estas informaciones. Y gracias por los que les gustó el corte de pelo y el cinta de pelo que me hizo Armandita. Armandito, perdón, Armandita. Quiero decirles que mientras estábamos haciendo el programa, me llamó una señora con número de cédula incluido, que quiero que me vuelva a llamar porque no me dejó su número telefónico, para contarme cómo fue el atropello que cometieron contra su familia y otras personas más en otro resort diferente al que te conté, en Margarita para poder meter los militares porque no había dónde meterlos. Eso le pasó también a nuestro amado Jaime, dos reyes, con los dos muchachitos pegados a la tierra y tuvieron que salir a ver dónde se hospedaban en Margarita. Menos mal que tenían familia allá en Margarita. Qué maravilla. A la señora que me llamó, tenga la bondad de volver a llamarme. Al regreso, como ya te lo he dicho, tengo la gran entrevista que no tiene desperdicio, bien lejos además y bien larga. Agarramos al lenguado más buscado, el imbatible de los viernes Nelson Bocaranda. Y ni siquiera te puedes parpadear porque te perderás todo lo de los runrunes que nos contó aquí en Los Chismes de la Bicha. Así que quédate allí sentadito, tómale tu cafecito, si es que hay, porque ahora hay que importar café también. Y mi buena, te vas a dejar crecer la colita como Jessy. Date con furifranesí, papá. Ya vuelve La Bicha.